Es claro, este premio es un premio que reconoce los esfuerzos de las personas por la libertad de conciencia. Este es el origen del premio, la obra de Sáharov. Siempre es muy difícil decidir cada año quién se lleva el premio, porque realmente hay muchísima gente que lo merece en el mundo. En el mundo hay muchísimos defensores de la libertad que se sienten oprimidos, perseguidos, secuestrados, torturados, encarcelados. La mención a la oposición democrática venezolana era una petición que venía de prácticamente todos los grupos políticos. Este Parlamento ha trabajado mucho.